La sierva que pase, ella es la portadora de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si se pongan de pie? Y así recibimos a la sierva del Señor. ¿Qué les dañinas? Voy a pedir que por favor abran sus cilias. Ahora, vamos a estar leyendo en el libro de los textos, el capítulo ocho, textos 20 en adelante. Textos ocho, textos 20 en adelante. ¿Amenes, verdad? La palabra del Señor dice, sí, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto, que baja de Jerusalén a casa. Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un estope en lujo, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Cardeza, reina de los que Dios hició. Este había ido a Jerusalén para abogar. Y en el viaje, de regreso a Jerusalén, estaba sentado en un carro leyendo el libro de los protestos de Israel. Y el Espíritu Santo le dijo a que dice, acércate y júntate a este carro. Vamos a ver. Señor Jesús, te damos gracias por que tú eres tan bueno con nosotros, Padre. Podemos sentir tu presencia en este lugar, Señor. Y en este momento que nos preparamos para recibir tu palabra, Padre. Señor, te pido que en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Padre, pueda hacer lo que nosotros necesitamos, escuchar de ti en esta palabra, que podamos ser incluidos, corregidos, que podamos, Señor, ser animados. A través de nuestra palabra, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra conduzca en nosotros, Señor, lo que es necesario en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar, siempre, por favor, no tengas sus vidas aquí altas en este pasaje. Vamos a, en el momento, continuamos a leer el resto. Pero primero quisiera dar una pequeña introducción a lo que acabamos de leer. Y aunque ya tuve, de, de, de seguir, quiero darles saludos de parte de mi mamá y de papá, les pidieron que los saludaran, hasta los demonios, que digamos, se acuerdan de ellos. Ya tenéis como unos 10, 11 años, que ya no están en este lugar, pero siempre me gustan por ustedes y me mandan a dudas. Bueno, pues, el pasaje que acabamos de leer, se trata de Felipe. Y Felipe, y Felipe comienza el capítulo diciéndonos que el Espíritu Santo lo, le dijo, lo dirige a Felipe a que haga algo. Y Dios le está, lo está guiando, le está dando dirección por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor, es que el que le insta a Felipe a hacer eso, que vaya por cierto camino, se encuentra a una persona y el Espíritu le invita a que se haga de acercar, a escuchar lo que, a ver lo que está sucediendo ahí, a usted que está leyendo las Escrituras. Y he puesto por el Espíritu, esta tarde, al mensaje, a este libro, se muere, por ejemplo, porque nosotros nunca sabemos las citas, los momentos que Dios ha preparado para nosotros. Y va a ser a través del Espíritu Santo que nosotros nos vamos a dar cuenta que es lo que el Señor le manda de uno. Es el Espíritu Santo que mora, que está dentro de nosotros, el que va a ser nuestro día. Jesús, en el capítulo 16, verso 13 de Juan, nos pidió a su libro, que pedía el Espíritu Santo que nos guiaría a toda la verdad. Y cada creyente tiene el Espíritu Santo que está presente en sus vidas para guiarlos. Ahora, el problema es que, tristemente, muchos de nosotros no estamos listos para escuchar esa confianza, esa dirección del Espíritu Santo. Y como pueblo de Dios, es importante, es necesario que nosotros estemos alertas a esa dirección. Que no, que no, que si sentimos que el Espíritu Santo nos está pidiendo que hagamos algo, que dejemos de hacer algo, que nos hacemos direcciones de alguna manera, es importante que usted y yo aprendamos a poner atención a nuestros padres. Porque, muy a menudo, lo que sucede en la vida de un cristiano es que el Espíritu Santo le da dirección, pero no sé, nosotros pensamos, no, eso soy yo, no es Dios, soy yo. Y entonces, empezamos a pedirle señales, bueno, Señor, ¿quieres tú que tal, tal, aportamos ustedes? O que, ¿quieres tú que me vengan a decir? O ¿quieres tú, en vez de nosotros, en vez de nosotros estar confiados, en vez de nosotros tener esta serenidad, que Él es Dios, por ejemplo, en nuestras vidas, queremos que otro, venga y traiga esta serenidad? Y sí, el Señor en varias ocasiones lo hace, porque sabe que somos, a veces, a veces dudamos, a veces necesitamos esta confirmación de parte de otras personas, y el Señor porque Él fue con nosotros y nos conoce, Él lo hace. Él trae a una persona que viene y confirma a nosotros, pero no siempre sucede, y no siempre podemos estar esperando que alguien deje de confirme lo que el Espíritu Santo le está tratando con uno. Porque en cuanto, si usted está esperando a alguien de confirme qué es lo que va a hacer, o qué es lo que le he de decir, o ya me ha puesto en mi corazón que tengo que ver con esta persona, y no, Señor, confírmame, ¿qué más confirmación necesitamos? que el Espíritu Santo mismo, que recibe dentro de uno, que nos está en mi campo a hacerlo. Y no, pero muchos veces nos detenemos por temor, yo sé que esto es un hombre ante personal mío, ¿verdad? Nos detenemos, ay, pero no me quiero equivocar, no quiero, no quiero estar fuera de los planes de Dios, y empiezo, empiezo a trabajar tantas dudas en nuestra cabeza. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es que batallamos tanto? El Señor le diente a tu Espíritu Santo. Y el Señor traducido tres cosas, y son las cosas básicas del crecimiento de cada cristiano, que hemos desplivado la palabra, hemos desplivado la relación, y hemos desplivado el buscar su presencia en la relación. Y estas tres cosas son esenciales para el crecimiento, para la mujer de todos los cristianos. El cristiano debe de estar preparado en cuanto a la palabra del Señor, y continuamos leyendo, en el texto 30, dice que Felipe se acercó a Félix al cargo de Dios, que el hombre estaba leyendo el propietario de Isaías, y le preguntó, ¿acá tú entiende usted lo que está leyendo? Y, ¿cómo voy a entenderlo, confesó? Y nadie me lo explica. Así que le invitó a Felipe, que se tuviera que sentar a poner el papá, que desde las escrituras que él estaba leyendo, el siguiente, como beca fue llevado a una vez al matadero, y como morderos que me hubiera hecho un trasquilador, me quisiera abrir su boca, lo humillaron y no me hicieron justicia. ¿Quién describirá su residencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Díganle usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el enemigo a Felipe, verso 35. Entonces Felipe, comenzando con el mismo pasaje de las escrituras, que inició a las buenas nuevas, acerca de Jesús. Felipe sabía las escrituras. La palabra de Jesús nos dice que del mismo pasaje que esta persona estaba leyendo, él pudo, por su conocimiento de las escrituras, hablarle del mensaje de la salvación, hablarle de las buenas nuevas a esta persona, porque él tenía el conocimiento de hacerlo, él pudo saber las escrituras, él pudo tenerlo todo junto, a conocerlo todo junto, para ponerlo a él, de la misma manera que él iba a entender. De la misma manera, nosotros como cristianos, es importante que cuando leíamos nuestra Biblia, no la leíamos por obligación, ¿no? Es que tengo que leer mi Biblia, y rápidamente antes de irnos a dormir, leemos unos cuantos versículos, o un capítulo, lo que ya me era de ir, ya me había de dormir, no, sino que tenemos que, con cuidado, leerla. Decirle, Señor, que voy a leer tu palabra, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que le quieres decir ese día? ¿En qué hora quieres tratar conmigo? ¿Cuál es tu palabra para mí hoy? Señor, revela que en mi vida, a través de tu palabra. No podemos, muchas veces lo hacemos por rutina, y tal vez, lo leo por rutina, o lo leo para escudrir en las escrituras, siempre la palabra de Dios va a entrar al corazón, que no va a ser tan efectiva, que cuando usted se sienta, y a propósito, la lee, y vive la dirección de Dios.